oye 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 bienvenido a un nuevo episodio de la trifulca wrestling podcast este que le habla alex torre y antes de comenzar quiero darle las gracias a todas las personas que dan la like a la página de facebook siganlo haciendo porque estamos tirando contenidos diarios no uno dos varios contenidos diarios de cosas nuevas cosas de la vieja escuela y la gente le gusta mucho lo de la vieja escuela especialmente los vídeos que han ocurrido en la lucha libre de puerto rico para allá para los 80 y los 90 de verdad que están súper nítidos también les pido que vayan a nuestro canal de youtube suscríbanse denle a la campanita y van a ver cuando tiremos nuevos contenidos como estas noticias la trifulca wrestling podcast vintage que van a ver la lucha de la semana de algún evento o alguna lucha conocida que hubo en los últimos 15 10 o 25 años también va a haber otro segmento así que como dicen stay tuned bueno sin más preámbulo empecemos con la primera noticia la wwe le hizo un homenaje a uno de los managers de todos los tiempos gary hard bien por ellos porque realmente él es uno de los mejores managers que han habido aunque mucha gente no le da el crédito que se merece en otras noticias la wwe y netflix tienen unos acuerdos o una alianza para empezar a lanzar una serie de programaciones y entre ellas la primera va a ser la que se llama the big show y el que no sabe de qué se trata esto es un no brainer y en otras noticias también para smackdown y para la wwe al con fox el martes 1 de octubre después que termine smackdown en usa network antes que vaya a fox van a lanzar y van a entrenar el primer show de noticias de la wwe en la cadena fox que es manejado y el host por renee young y booker t esto es lo que habíamos hablado en semanas anteriores tanto en las noticias como en el podcast que estaban con los rumores que podía haber sido si en punk o otras personas no va a ser renee young y booker t los que van a tener ese show esto es parecido como un show de noticieros pero va a ser su enfoque en la lucha libre hablarán del adobido y nada más hablarán de otras empresas eso lo sabremos y seguimos con otras noticias aquí en la trifulca usualmente esperamos a que las noticias sean confirmadas para informarlas pero este rumor en particular merece ser compartido aparentemente la la empresa antes la dueña de impact wrestling está en conversaciones para adquirir ring of honor esto definitivamente cambiaría la industria drásticamente ya que impact wrestling y ring of honor tienen mucho contenido además de el roster necesario para entrar en la competencia directamente con wwe y y w no solamente el contenido y los luchadores que tienen sino que tienen actualmente el canal access ya que antes la semana pasada adquirió acciones del del canal access y van a estar transmitiendo impact wrestling en la cadena además de que ya se está transmitiendo woman of wrestling y new yapan pro wrestling es interesante porque la empresa ring of honor ya tiene un acuerdo de intercambio de talento con new yapan pro wrestling y con consejo mundial de lucha so veremos a ver si esto más allá de un rumor sucede pasamos contigo la wwe y fox anunció que cuando empiece el show de smackdown los viernes por fox ahora mismo en octubre los horarios van a ser los mismos antes era la 8 va a continuar siendo a las 8 hora este hora central va a ser las 7 de la noche y lo que van a hacer para el west coast para allá para donde vive gerardo para allá abajo para washington o lo que es california y todo el área de oeste van a transmitirlo a las 8 de la noche hora pacífico pero va a ser grabado lo van a coger grabado porque si no lo tendrían que ver como a las 5 de la tarde en vivo y fox tiene sus noticierios y otros programaciones allá mismo en el west coast ahora si ustedes los que viven en el área oeste de los eeuu son unos fiebru y no pueden aguantar miren tranquilo hay otra manera de verlo en vivo foxsport.com o el app de foxsport ustedes bajen el app o métanse en el website siguen las directrices y si tú vives allá en california por ejemplo pues lo puedes ver a las 5 de la tarde o en otras regiones de los eeuu que es un poquito más para el centro que serían las 6 de la tarde pues también lo pueden accesar pero en vivo será 8 de la noche hora del este de los eeuu y puerto rico en este caso una vez haya el cambio de horas en noviembre pues entonces sería una hora más tarde continuamos contigo gracias como saben all elite wrestling debutará en tnt el 2 de octubre esta es la fecha más esperada por todos los periodistas de lucha libre pero al parecer wwi quiere desviar la atención sobre eso y es que según el tío dave de wrestling observer radio él y otros miembros de los reporteros de lucha libre fueron invitados por wwi a visitar el performance center pero lo curioso de esta invitación es que es el mismo 2 de octubre o sea la misma fecha en la que eeuu tiene su debut en televisión wwi acaso tiene miedo o simplemente está tirando la mala desde ahora y dejando saber que ellos son la marca superior y la más importante lo estaremos viendo en otras informaciones la superestrella de wwi john cena vuelve a hacer noticias pero no en el mundo de la lucha libre sino en el mundo del cine y es que según confirmó vía twitter el director james gong ha confirmado para la película suicide squad que john cena va a estar ahí lo interesante es que quizás interprete a un personaje de dc comics llamado el peacemaker o quien sabe que error le den lo que si que va a ser interesante ver como john cena se desenvuelve y sigue subiendo en su carrera actoral en otras informaciones la ex campeona de mujeres de rock y ex peleadora de usc ronda rousey según we got discovered está siendo evaluada para ver si interpreta a she hulk o sea una serie como la de hulk que va a producir disney plus o sea el nuevo servicio que va a competir con netflix va a producir esta serie como de hulk pero en mujer y están pensando en ronda rousey para llevar ese papel si ronda llevar ese papel lo interesante de esto sería que la va a catapultar y la va a seguir subiendo en el escalafón de la actuación así que veremos a ver qué sucede con eso regresamos contigo allá la empresa EIW acaba de anunciar que van a transmitir un especial como antesala su debut en la cadena el 2 de octubre este especial se va a estar transmitiendo el 1 de octubre un día antes de su debut en la cadena TNT en otras noticias la cadena Fox aparentemente quiere a Michael Coy y a René John como los comentaristas de SmackDown cuando haga su debut en la cadena por lo tanto en el draft probablemente veamos el cambio de Michael Coy y René John a la marca SmackDown Jim Ross estuvo de invitado en el programa Buster Open Radio y en este justificó el que Chris Jericho sea el campeón mundial de EIW él dijo que Chris Jericho tiene todas las herramientas necesarias para hacer la cara de la empresa tiene química con todo el mundo es conocido tiene la experiencia necesaria y es la persona indicada para que sea el campeón en el debut de la empresa en la cadena TNT pasamos contigo en otras noticias de la WWE a partir de octubre y como parte de lo que va a ser el draft de la WWE que hace años no habían hecho y posiblemente un shake up también de ciertos luchadores y ciertas personas envueltas los narradores de la WWE van a ser parte de este revolu por ejemplo René John Cody Graves y Michael Coy no van a ser más parte de Raw por ejemplo René John ya ustedes saben tiene su programa de noticias de lucha libre en Fox so ella no va a ser parte ya de las narraciones de ninguno de los brands de la WWE Michael Coy y Cody Graves se van a ir para SmackDown y los del 205 como Joseph Big por ejemplo los van a mover entonces para Raw todavía no han dicho quiénes van a coger los spots del 205 o si es por la estrategia de que el 205 lo van a integrar a NXT a largo plazo y se convertiría solamente en un solo brand y desaparecería el 205 así que los pesos cruceros serían entonces parte de NXT ¿qué va a pasar al final? eso lo sabremos en las próximas semanas sigo contigo muchas gracias pues fíjate que las cosas en Puerto Rico están muy calientes e interesantes vamos a comenzar con que Contralona TV la semana pasada tuvo unas entrevistas muy interesantes y es que tuvo nada menos que a los productores de WWL y WWC o sea Luis Toledo y Willy Urbina juntos en una misma entrevista cosa interesante pero allí ambos estuvieron hablando de los eventos de WWC y de WWL del weekend pasado Willy Urbina quien pertenece a WWL estuvo hablando de su estancia en la IWA y de cómo él aprendió mucho allí también de cómo cuando llegó a WWC lo que él llama la Universidad de la Lucha Libre fue donde allí se pulió y aprendió otra serie de cosas las cuales está ejecutando hoy en día en la WWL también Willy Urbina dijo que él se mantiene viendo el producto de todas las empresas locales e importantes para saber por dónde atacar y por dónde seguir produciendo sus shows así que está muy interesante eso por su parte Luis Toledo el productor de WWC negó que ve otras empresas él dice que solamente se enfoca al lado de ellos pero sí enfatizó en el labor que él está ejerciendo en las redes sociales y como las redes sociales es por donde hay que atacar al fanático y él dice que ahí es donde se están enfocando ambas empresas estuvieron con buenas carteleras este pasado fin de semana tuvieron buenas asistencias y me han dicho que las luchas estuvieron espectaculares en ambas de ellas ellos supieron hacer estas buenas historias mezclando el talento joven con el talento veterano y supieron cómo llevarlas paso a paso para que tuvieran éxito así que muchas felicidades para ambos también quiero decir que la RCW se presenta el viernes 27 de septiembre en la cancha bajo techo La Barra en Cagua y esto va a ser dedicado al señor M. Rivas el sábado 28 en el residencial Raúl Castellón en Cagua y recuerden mi gente que esto es libre de costo esta empresa es local y esta gente ha estado haciendo historias historias buenas poco a poco desempeñándolas en sus redes sociales ellos están dando lo mejor de ellos para ustedes los fanáticos recuerden que esto es lucha libre de gratis en Cagua o sea que está cerquita todo el mundo puede llegar así que no se quejen de que no tienen chavos para ir para pagar simplemente montese en el carro y llegue o coja pomp y da un Uber pero llegue a ver lucha libre de gratis de la RCW así que muchas gracias volvemos contigo el WWE Network transmitió el especial WWE Chronicle enfocado en Sacha Banks en este especial se explicó la razón por la que Sacha Banks estuvo unos cuantos meses fuera de la WWE una de las mayores razones por las cuales se tuvo que tomar un descanso fue por la lesión que le causó a Paige aparentemente la reacción que tuvieron los fanáticos a esta lesión no le cayó muy bien a Sacha también cuando tuvo su lucha en WrestleMania sintió que no tenía nada más que alcanzar en la WWE y decidió tomarse un tiempo de descanso ella también supo que era la decisión correcta porque ni siquiera su amiga Bailey la detuvo de que se tomara ese tiempo fuera ciertamente sabemos que aparentemente el tiempo de descanso le surgió bien a Sacha ya que regresó y en su primer feudo ya va a luchar por el campeonato nos alegra mucho que el tiempo de descanso que Sacha se tomó le haya funcionado para continuar su carrera con nuevos bríos ya tenemos la primera lucha para el debut de SmackDown en la cadena Fox el evento estelar va a ser Brock Lesnar vs. Kofi Kingston por el campeonato de la WWE los fanáticos van a poder votar por el último espacio que queda disponible en el torneo de parejas de AEW vamos a ver entonces que pareja van a estar escogiendo los fanáticos para completar ese torneo entonces con esto concluimos este episodio del Trifulca News no olviden seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube también pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas actualmente disponibles de podcast y recuerden que aquí en la Trifulca News hacemos las noticias a otro nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!